Como un salto al futuro y con un despliegue de tecnología superlativo, se presenta este, el BMW iX. Y es tan la mirada hacia el futuro de la industria automotriz, que no hemos querido hacer un test drive común y corriente, sino que en este video te quiero contar no 5, ni 10, sino que 20 curiosidades de este BMW iX en este test drive de Racing 5. Pero antes de contarte las 20 curiosidades de este BMW iX, te invito a lo de siempre, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le piques acá a la campanita de las notificaciones y así no te perderás ningún video de los que publicamos en este canal de YouTube. También que nos sigas en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, arroba Racing5.cl y obviamente www.racing5.cl donde encontrarás toda la actualidad del mundo motor. Ahora sí, revisemos las 20 curiosidades de este BMW iX. Curiosidad número 1, su parrilla frontal. Yo siempre te cuento cuando reviso BMW que este doble riñón siempre trata de lucir distinto en los distintos modelos. Pero acá, en este BMW iX, subieron la vara increíblemente. Primero que todo, este BMW iX, por si no lo habías notado, es un modelo 100% eléctrico, por lo tanto no necesita parrilla refrigerada. De hecho, la única refrigeración que tiene está acá abajo y es móvil, se abre cuando requiere refrigerar las baterías. Esta parrilla es 100% cerrada. ¿Cuál es la curiosidad que tiene esta parrilla? Que como detrás, debajo de esto, están los distintos sensores y radares para su sistema de manejo autónomo, esta parrilla, en caso de alguna rayadura, se repara solando. Es autorreparable. Basta con un poco de calor, con el mismo sol, y los pequeños rayoncitos se empiezan a desaparecer. También tiene algunos filamentos acá para poder calentar levemente esta parrilla en caso de exceso de frío o algún tipo de hielo en esta parrilla. Y así todo su sistema funciona. Parrilla autorreparable. La primera curiosidad de este BMW iX. Curiosidad número dos. Este capó, que por lo general en todos los autos lo podemos abrir para ver qué hay debajo, en este BMW iX no se abre. Solamente puede ser abierto por personal de mantención de la marca, porque en realidad, acá abajo, no hay nada a lo que nosotros podamos meter mano. Solamente podemos, si es que queremos, echarle el agua al sistema de limpie para brisas, abrir este compartimento y echar el líquido de limpie para brisas. El resto, misterio. Solamente apto para mecánicos e ingenieros de BMW. Curiosidad número tres. Iluminación láser. BMW láser. ¿Cómo es esto? Unos haces de luz láser se proyectan no hacia adelante, sino que hacia atrás para reflectarlos en este sistema de foco y poder proyectar la luz hacia adelante. Una luz que es absolutamente inteligente y va encendiendo y apagando estos haces láser para poder ver las distintas señaléticas del camino, para poder iluminar con la mayor profundidad posible en la carretera y no encandilar a los autos que vienen de frente, ni a los autos que van en nuestro propio sentido. De hecho, los ilumina desde los focos hacia abajo. Y siempre nos vamos a fijar que las lunetas traseras de todos los autos de los que vamos detrás nosotros van oscuros. ¿Por qué? Porque este foco inteligente es capaz de no encandilar a nadie, pero sí mantenerte muy bien iluminado el camino cuando vas manejando este BMW iX. Una cuarta curiosidad son las dimensiones de este BMW iX. Comencemos por su largo total, 5 metros. Su distancia entre ejes, 3 metros. Ancho total, prácticamente 2 metros. Pero donde está la máxima curiosidad de este BMW iX son sus llantas de, escucha bien, 22 pulgadas. ¡Wow! Este auto es grande, grande. Y ojo, eso nos lleva a la quinta curiosidad. Su peso pesa prácticamente 2 toneladas y media. Y aquí me podrás decir, entonces no se debe mover nada. Asociado en esta quinta curiosidad, asociado a su peso, está el hecho de que puede llegar de 0 a 100 en menos de 6 segundos. Curioso, pero muy atractivo. Curiosidad número 6. Su estructura. Fíjate, el BMW iX, al abrir la puerta nos encontramos con toda esta estructura de carrocería en distintos materiales reforzados con fibra de carbono a la vista. Y eso lo hace bien interesante cuando abrimos la puerta. Y eso también nos asocia a la séptima curiosidad. Porque fíjate a propósito de puerta, no hace falta que yo la cierre fuerte. Fíjate. La junto y ahora la puerta se cierra sola. No hacen falta de dos portazos, porque el BMW iX te cierra las puertas por fin. Ya en el interior de este BMW iX, esto no es una curiosidad porque es parte de la marca, lo que siempre ha propuesto BMW, pero el nivel de lujo y confort en el interior está maravilloso. Pero quiero hacer hincapié en una curiosidad. Y que me pasó en lo personal cuando me subí por primera vez a este iX y después me quería bajar. ¿Dónde abro la puerta? No sabía dónde. Acostumbrado a las típicas manillas para abrir la puerta. Pero claro, las manillas de las puertas para el BMW iX son cosas de absolutamente el pasado. ¿Cómo se abren estas puertas? Con este botón. Presiono el botón y la puerta se abre. Increíble. Ya, yo sé que te estás preguntando, ¿qué pasa si el sistema no funciona y necesito bajar? Necesito bajarme de manera urgente. Bueno, aquí sí, hay una manilla acá abajo. Pero el sistema de este iX es simplemente por un botón. Otra curiosidad de este BMW iX es que al subirnos nos encontramos con esta tremenda pantalla continua de 27 pulgadas. Una pantalla que tiene muchísimas aplicaciones. Fíjate la gran cantidad de aplicaciones que tiene esta pantalla. Monta el sistema multimedia iDrive 8 que está estrenándose en este modelo y que tiene absolutamente de todo. Tiene también algo súper interesante que es, y esta es otra curiosidad más, que tiene que ver con el sistema de sonido. Tiene 30 parlantes con 1615 watts de potencia. Y si quieres escuchar, no sé si esto le va a hacer justicia a este audio, pero... Parlante en los asientos, parlante en los apoyacabezas. Se siente el sonido en la espalda. Increíble. Es como estar en el cine. Y sumo a la nueva curiosidad. Controles por gestos. Esta es otra curiosidad. Control por gestos. Ahora le subo al volumen de nuevo. Sistema de sonido. Sistema de sonido. Sistema de sonido Bowers & Wilkins. Increíble. Otra curiosidad es su techo panorámico, que es completamente de vidrio. No se abre. ¿Por qué? Porque monta un techo electrocromático. ¿Ahora ves ese arbolito que está sobre nosotros? Ahora no lo ves. Maravilloso. Curioso. Tecnológico. Moderno. Futurista. Las curiosidades número 13 y 14 están en las plazas traseras. Unas plazas traseras con un espacio interior increíble, con un diseño posterior de los asientos maravillosos, con unos materiales, con apoyabrazos. O no hay posabasos. Sí, sí hay porque aparecen aquí. No, todo increíble. Ya. Pero la curiosidad que te quiero contar es que tras los asientos, tras cada uno de los asientos delanteros, hay dos puertos USB tipo C. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cuatro puertos USB C disponibles para las plazas traseras. Increíble. Ah, y esto no es curiosidad, pero mira el espacio que hay para el sacrificado. El quinto ocupante tiene espacio hasta para los pies. Te decía, curiosidad número 13, los puertos USB C 4 para las plazas traseras. Curiosidad número 14, fíjate cómo se esconden los anclajes Isofix. ¿Están acá? ¿Ahora los ves? Ahora no los ves. Para mantener la elegancia de todo este conjunto interior del BMW iX. La curiosidad número 15 de este BMW iX llega por cuenta de la parte posterior del modelo. Y no por sus focos LED con este interesante diseño cóncavo. No por esta cámara escondida en el logo de BMW. No por este interesante diseño de parachoques posterior con ausencia de tubos de escape porque se trata de un auto 100% eléctrico. Podría ser por la apertura eléctrica de este portalón, pero tampoco es curioso. Lo que sí es curioso es que al abrir el portalón nos encontramos con un segundo juego de luces para que nos sigan viendo en la oscuridad a pesar de tener el portalón abierto, ya que este es el que incorpora las luces posteriores. Que nos permite este portalón acceder a 500 litros de capacidad de carga con este cubre equipaje, con botones para poder abatir los asientos y lograr una mucho mayor capacidad de carga. Pero insisto, nada de eso es tan curioso como los dobles focos de este BMW iX. La curiosidad número 16 viene ya cuando nos sentamos tras el volante de este BMW iX y tiene que ver con su diseño interior. Lo primero que nos encontramos es con un volante hexagonal. Prácticamente no tiene una forma redonda para nada. Son solamente esquinas redondeadas que nos dan cuenta de un volante futurista, moderno, que cuesta acostumbrarse, ojo, pero está bien interesante este volante hexagonal. Que otro elemento del diseño interior rupturista nos presenta este BMW iX son estos cinturones de color azul para mostrar esta característica de eléctrico de este modelo. Y además, otra cosa súper interesante tiene que ver con su tapicería. ¿Ves acá estos asientos de cuero en un color café medio burdeo maravilloso? Pero ojo, no son de cuero. Es un cuero fabricado a partir de fibras vegetales. Cuero vegano que le dicen. Bueno, curiosidad 16 entonces. Todo este diseño interior rupturista y futurista del BMW iX. Curiosidad 17, sus dos motores eléctricos en el eje delantero y en el eje trasero, principalmente en el eje trasero, capaz de desarrollar una potencia de, escucha bien, 326 caballos de fuerza. Anda increíble. Si lo ponemos en el modo Sport, afírmate. Porque de verdad que esto, ¡guau! ¡Acelera! ¡Impresionante! Y otra cosa súper interesante, curiosidad número 18. Este sonido que escuchas, de su motor eléctrico, fue compuesto por el mismísimo Hans Zimmer. Increíble. Curiosidad 19, sus asistencias a la conducción. Y una muy particular que tiene que ver con su asistencia de estacionamiento. Puede estacionar tanto de frente como apulatado en un estacionamiento de condominio, de mall, por ejemplo. O estacionar también en paralelo en la calle, solamente presionando un botón, nos busca el estacionamiento, nos dice aquí. Y basta con seguir ciertas indicaciones que nos va dando la pantalla para que el auto se estacione completamente solo. Otra asistencia que también tiene que ver con este estacionamiento y principalmente con la salida de los estacionamientos, tiene que ver con que este BMW iX también es capaz de memorizar los últimos 200 metros recorridos. Por lo tanto, si entramos en un lugar un tanto complejo y después nos complica salir, basta con presionar un botón y el auto va a recorrer en marcha atrás, lo mismo que recorremos hacia adelante sin topar ningún obstáculo. Curiosidad número 20 y última de esta revisión del BMW iX tiene que ver con su completo sistema de asistencia a la conducción que nos permite, por ejemplo, lo voy a activar acá, control crucero adaptativo, donde encuentra las líneas del camino y se conduce totalmente solo. Cuando necesita que toquemos el volante para decirle al auto que estamos aquí, se encienden unas luces en el volante, toco el volante y se sigue conduciendo de manera autónoma. Le seteo la velocidad máxima y va a regular esta velocidad con respecto a los autos que nos antecede manteniendo siempre la distancia. Un completo sistema de asistencia a la conducción que funciona muy, muy bien y que es de muy rápido acceso. Eso está muy, muy interesante. Ojo también, la pantalla nos va mostrando siempre los autos que van alrededor nuestro. Detecta si es una moto, detecta si es un auto, si es un camión, si es un bus, etc. Y va en todo momento sensando lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso volvemos además a la curiosidad número 1, que es esta parrilla frontal auto reparable, porque es muy necesaria para sus sistemas de sensores y radares que monta este BMW iX. Luego de estas 20 curiosidades que revisamos de este modelo, nosotros vamos a seguir disfrutándolo, vamos a seguir manejando, porque está muy entretenido el auto. Probablemente le vayamos encontrando no 20, sino que 30, 40 curiosidades a este modelo, porque está muy, muy futurista. Si tienes la oportunidad de revisarlo, de subirte a uno, encuentra todos sus detalles, porque es realmente increíble. Un salto al futuro, como te decía al comienzo, de BMW. Y nos plantea cómo serán los autos en un futuro no muy lejano. Yo dejo este video hasta acá. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des like a este video si te gustó. Y si tienes algún comentario, alguna pregunta o crees haber encontrado una nueva curiosidad de este BMW iX, te invito a que lo dejes acá abajo, en los comentarios. Yo te veo en un próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.